saludos hoy se va pedrito pues les cuento que pedrito saludos a y queen se me va a caer como le pusieron a la perica no tiene nombre todavía hasta el lunes vamos a hacerlo el rey valle carlal y max flores les guzmán saluditos saluditos a todos los que nos están viendo 41 conectados y señores se va pedrito saluditos a cesar rosales buen día ya la carla linares pues eso es lo que les voy a comentar en esta transmisión alfredo de la o como trabajan locos de veras de veras ahorita antes de que pedro se retire quiero pedirle a él que hagamos una transmisión pues va designado allí por dos semanas así que saludos a samuel sm irene son martínez y giren el gris saluditos a todos veo que saludos a norma larisa lópez pedro pérez saludos el plus nada que ver antonio hernández de saluditos pues como les estaba comentando en el título de de que vida más cachimbona dice estar así verdad relax 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 así es qué vida quisiera estar en el salvador dice pedro se pareja bien que dios lo bendiga está malito el catarro jason sí gracias como les estaba diciendo amigos pedrito se va de vacaciones si sólo un coco falta con el negro del whatsapp hay que preguntarle eso vaya hay pedro pérez dice que saludemos a jocelyn saludos a jocelyn claudia castellanos ahí estamos te falta el semitón me acabo de tomar el cafecito ya estuvo ya está el cafecito con la quesadilla ya pasó a mejor vida ya está en el otro proceso si es uno pobre pero feliz miren ya hasta la maquita ya ya me quiere destrabar de estas viejitas que están bien pero vale la pena ya miren vamos a ver si la esa me la regaló un finado amigo que es buena ni modo y se dejan mangoniar de las esposas no y y y hasta imagínense hasta hasta por ejemplo bueno hay después hablamos de ese tema bueno que siguiendo con pedrito si este es el último día que está con nosotros y se los voy a compartir para que vean que es de la propia boca de él así que vamos a compartirles no llores pedrito pedrito que estoy haciendo una transmisión en vivo con todo hipo vaya pedrito mira lo que dice vaya como amigos para que pedro lea el título de la transmisión quiero que escriban en estos momentos como se titula la transmisión de este día vaya de hecho va a pararse uno de los de que está hablando de que tú estás hablando hasta pronto pedro pedro por concepto de trabajo y ¿O vas a venir a Lundas a trabajar? Sí. Cuente, cuente, dice. ¿Y por qué está sudado, Pedro? Está fuerte el sol. No, lo que pasa es que vos bien sabes que nos tenemos que preparar para un en vivo. No me la ves así de la noche. No, pero este es el paté chucho. ¿Ah? Este es el paté chucho. Peor aún. Descansa en pares. No me he muerto. Todavía estoy acá. X, D, X, D. Pues sí. Sí, se va a trabajar. Vas a ir de delegado, ¿verdad? Municipal. Por dos semanas, ¿verdad? Sí. Es que, pues... No, tengo unos asuntos personales. Ah, ok. Gracias. No, eh... Pedro me pidió sus vacaciones anuales y ustedes dicen sí, dérsela, dérsela. Pero pagadas. No me las ha pagado. No me las ha pagado. No, dijimos, dijimos vacaciones. No, no, no. ¿Cómo que dijimos, dijimos? A cuidar, ¿verdad? Ah, sí. No, este... Es que voy a ir, este... ¿Cómo se llama? Voy a participar en las elecciones. Mi DUI salió seleccionado. ¿Qué pasa? Mi DUI salió seleccionado y... Ah... Tengo que ir a cuidar urnas. ¿Dónde está florecita? Fría por la ausencia. Es que aquí no estás suscrita al canal, ¿verdad? No sé. No sé. Buena suerte, Pedrito. Que te paga antes. Ya ves. Ya ves. No me ha pagado. No, no. ¿Y el anticipo? ¿Qué onda? Pues sí, pero... Ah... Entonces me falta tanto. Yo te voy a hacer el cálculo. Ah, vaya. Va a trabajar en 4 ediciones. No, realmente Dios. Algún día, ¿verdad? Algún día, sí. No, no, no. No me gusta. Eso no es en serio algo de la urna. ¿En serio eso de las urnas? Sí. Vamos a hacer... Sin mi DUI salió seleccionado para los procesos electorales. Así que... Vamos a ver qué hacemos ahí. Vaya. Entonces esperen ahí los últimos videos de Pedrito. De ahí. Estamos con la D-The Channel. Y más. Así que, bueno. Van, esperen la transmisión en el youtuber, ¿verdad? Ah, de veras. Va a haber. Pues sí, va a haber. De veras. Sí, va a haber. Están trabajando. Está bien. Bueno, amigos, ya vieron. Sí es cierto. Luego a Rusia. Y aquí está la D-The Channel. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Por aquí, mírame. Mira. Hoy solo nosotros todos vamos a estar apareciendo, ¿verdad? Sí, solo nosotros dos. Se nos va a correr la... No nos va a querer estar viendo solo a los dos. Sí, van a decir que no. Sí, qué bueno. Va a micro bucear. Sí. Uber va a agarrar Uber por 12. Sí, ajá. Dos semanas, ¿verdad, Pedro? Ah. Dos semanas de Uber va a agarrar, va a andar trabajando como Uber. ¿Va? Así que saludos a... Va a ser el Uber. No, pero no va a pedir contratos. Entonces no, no lo contraten, por favor. Ya se siente. Ya te sentí mejor. Sí, Claudita, ya mejor. No del todo. Ah, te estaba llamando, Claudita. Sí. Me estaba llamando. Muchos saludos, muchas gracias. Pero todavía estoy algo enfermita, medio ojerosa. Pero ahí voy. Ahí voy. Ahí vas. Vaya, pues. La Dina Channel. ¿Y cuándo vas a hacer tu primer video, Dina? ¿Cuándo vas a hacer mi primer video? Es que ya lo tengo hecho, solo que no lo he editado. La porra. Yo afilo el cuchillo. Pedro, hasta listo. Está con todo, dice. No sé qué refiere Alfredo de la O. Ahí Sandra Gómez. Vamos a hacer una transmisión en vivo para despedir a Pedrito en el youtuber. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Sí. Fiesta, fiesta. Es que vamos a acabar. La periquita va a reemplazar a Pedrito. Sí, cabal. La nueva youtuberita. La nueva youtuberita. Así que esperen el lunes una transmisión en vivo para ponerle nombre a la periquita, ¿verdad? Ajá, cabal. Así que, sí. Porque ella va a ser nuestra nueva compañera de trabajo. Sí. Bueno, hay lugares a los que no puede entrar la periquita. Ni modo, pero vamos a andar ahí. Sí, pero la vamos a andar ahí, a la periquita. Ya salió en el primer video. Ahí sale, ¿ah? Así que ya Pedro va a estar. Fiesta, fiesta. Toma tu maguey. Toma tu maguey. ¿O te quedas así, Pedro? ¿Por qué te quedas así? No, es que el lunes vamos a hacer una fiesta porque Pedro ya no. Ah, ya no va a estar, ¿verdad? ¿Se va a casar o se casó? Bueno, tenemos acá un semental, calidad de exportación 100% salvadoreño. Hecho en El Salvador. ¿Verdad, Pedrito? No, la verdad no, tengo raíces españolas. ¿De adónde vos? ¿De adónde? Yo sí que sí. Vaya pues, está bien. Saludos a Alfredo de la O. Muchos van a llorar. Ahí está. No, Pedrito va a hacer transmisiones en vivo desde su perfil personal. Va a decir saludos desde Houston, saludos desde New York, saludos desde Panamá, saludos desde Guatemala. Tal vez te quiera mandar algún video. Sí, tiene que mandar algún video. Sí, ojalá. Ahí así. Hola, Eizo, aquí estamos. Así, haciéndole así, no así. Así. Así que amigos, esperen la transmisión dentro de un momento en el youtubero salvadoreño. Aunque aquí el hombre se sienta así. Pero vamos a despedir a Pedrito. Mira, esa canción la vamos a cantar. ¿Cuál? No, no, no. Te voy a extrañar. Y se tira. Ah, no, no es esa, ¿verdad? Sí, esa. ¿De Ricardo Montaner? Sí. Ah, bueno. No lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar. Así que va a cambiar. Ludwig, damas, saludos. El templo fue ese pedazo. ¿Cuándo? ¿Aquí? Aquí, ¿a dónde templo? Porque aquí no. Bueno, así que... Y todas esas preguntas que están haciendo las vamos a responder más tarde. ¿De verdad? Y va a regresar Pedro Alcá. Sí, vean la transmisión del youtubero. Así que saluditos, pendientes, más tarde. Voy a cargar el celular porque esa tertulia va a estar bueno. Ah, sí. Chao. Chao.